Música Ya está Fletado el carro Ya va a ir con 16 quintales 8 de frijoles Y 8 de arroz Así es de que Ahí le mando video también De el cargamento Que Dios me le bendiga Hermana Betty Estas ya están Las provisiones Hechas Esto fue lo que salió De los 10 quintales Gracias al señor El equipo de trabajo de la iglesia Nos ayudó Y ya está todo Listo para mañana Mediodía Ir a A un bordo diferente A repartir Vamos a Pedirle al varón Que nos preste también El carro Y el carro mío Ahí le mando videos Después de Que repartamos Dios me le bendiga Manavete Ya llegamos aquí A uno de los bordos Aquí están los dos carros Que traen El producto Las raciones Y ya el Ya el pueblo Se está acercando Para Para la bendición Grande Dios Que bueno Que bueno Si Rápido No si te traemos El cliente Viene para 200 personas La fila De los adultos Vamos a regalarles pollo Vénganse Vénganse Rapidito va a ser eso Rapidito Rapidito va a ser Hermana Betty Estamos nuevamente Desde el bordo El limonal El bordo El limonal Es grandísimo Hermana Es grandísimo Le estoy haciendo Un paneo Verdad El bordo limonal Aquí está el segundo carro El primer carro Ya lo tenemos Aquel lado Ya está sin Nada de pollo Hoy Tenemos Ya las hermanas Pies de ella Hermano Adán Estamos aquí hermano En medio de una lluvia Pero el pueblo Quiere comer pollo Así es de que Bendecimos a hermana Betty Que desde Estados Unidos Ella no mira religión Ni clase Ni política Ella es lo que dice El pueblo Hay que bendecirlo Y venimos en el nombre De Jesús Porque somos pastores Del ministerio La Mies Venimos en el nombre De Jesús Así que rapidito Haga ahí Rapidito Rapidito Sigue Sigue allá La muchacha Que está atrás Sigue atrás Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Dele allí hermano Dele allí Dele Dele Entonces viene Hermanos amados Eh Mire que bonito Está haciendo la La fila La gente Rapidito hermano Rapidito 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 hermano Rapidito Rapidito Porque está lloviendo Venga para que lleve Su pollito Hermana Mire que lindo Van a Betty Ella Es de aquí De San Pedro Sula Pero Ha triunfado En los Estados Unidos Y ella ha pedido Verdad De que se venga Limonar Especialmente A este lugar Para que usted venga Y obtenga su pollo Verdad Venga que le den Aquí pollo Venga Venga Le vamos a regalar Venga Venga Demele ahí Demele ahí Eh Mire que lindo Verdad Eh Hermanita Que le den allí Mire que lindo Hermana Es verdad Que está lloviendo Aquí en San Pedro Sula En todas las partes Pero nosotros Seguimos En la bendición Verdad Venga Mándela Mándela A ella Mándela Venga Venga Ustedes dos Venga Ustedes también Venga Aquí Aquí es para todos Hermano Aquí cuando llueve Es parejo Verdad Así es de que Qué bonito Estamos en el Limonar Y estamos Demele allí A ella también A él Demele a él Verdad Qué bueno es Dios Demele a él Demele a él Para que coma una sopita Yo como sea Le bendecimos En el nombre de Jesús Seguimos adelante